Y volvemos a hablar del fútbol infantil de la Liga Lovense, en este caso con el partido de séptima división, partido que tuvo a San Miguel nuevamente como ganador, se impuso 1-0 el conjunto dirigido por el Gallego Precedo con gol de Fernández, un jugador es cierto que es chico pero con mucho futuro, con un despliegue, con una ubicación en el campo de juego realmente llamativa para esta edad, el equipo del Gallego Precedo, Ligno Isnaldi en el arco, Peralta, Taberna, Pacheco y Esteban David, Francioni, Ocampo, Fernández, Otamendi, Francisco David y Salagoiti en la delantera, por su parte Las Heras que también viene bien, le ganó 3-0 a defensores, 2 de Luca Pelasini, 1 de penal, 1 de jugada y el restante de Santino Gómez, Sebastián Estefano fue el arquero, Iñaki Romero, Nicolás Lemus, Leonardo Díaz, Kevin Pájaro, Kevin Osterriet, Facundo Zanga, Santino Gómez, Luca Pelasini, Joaquín Frenedoso y Joaquín Gómez, el equipo dirigido por Marcelo Rubio, con estos resultados, San Miguel está cuarto en la tabla de posiciones con 13 unidades, Las Heras ocupa el octavo lugar con 8 puntos, ambos con un partido menos que San Miguel del Monte, que es el líder y que tiene 16 unidades, momentos de muy buen juego, para San Miguel, ustedes lo ven, con juego asociado, con realmente muy buena sucesión de pases, con buenas transiciones de defensa, ataque, con juego asociado, realmente un 1-0 que quedó bastante, bastante corto.